que yo discuta o no discuta con Liz. Y de hecho, el tema del break y todo eso ya fue algo muy de los dos. Ya cuando llegue un hombre, si quiere tener un detalle, un acercamiento con Liz, esos son temas apartes. Exacto, exacto. Que lo quería confirmar porque no tuvo nada que ver con Julián. Ok, voy con otra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué? Ah, es que no escuchas bien la señal como que de momento se te va. Ok, Liz, ¿no te da miedito perder a Pelu por tú pedir tiempo? Si yo te digo que no me da miedo, te estoy mintiendo porque yo creo que cuando dos personas se quieren y pasan situaciones como esta, siempre uno va a tener miedo de lo que pueda pasar, si las cosas no se arreglan, si las cosas no se arreglan. Y aunque yo no, o sea, en el capítulo donde nosotros discutimos, que fue en el cuarto rojo, de mí fue que salió, necesitamos un espacio, un break. Ya yo le expliqué a él a qué yo me refería porque en ese momento ninguno de los dos estábamos llegando a una conclusión tranquilos. Yo estaba súper alterada, Mateo también, en vez de tratar de arreglar, estábamos empeorando las cosas, empeorando la situación. Y al momento de yo decir eso fue porque estaba todo fuera de control y yo dije, si seguimos hablando, seguimos discutiendo, va a ser peor. Entonces el caballero aquí, con su pelito hacia arriba y su balbita roja, me dice, pedir tiempo es pedir olvido. Así que, porque no se me olvida, lo tengo, mira, clarito aquí. ¡Qué buena memoria! ¿Qué? ¡Qué buena memoria! Ah, para que no se te olvide. Pedir tiempo es pedir olvido. Y, para mí, es mejor que quedamos como amigos. Yo te quiero mucho, Lola, y me dio la mano. O sea, cuando él me dice eso a mí, no seas mentiroso. Porque eso sí, ah, no, porque entonces la gente ve lo avance y Lisbeth, o sea, no te digo, o sea, no, no. Mateo, pues le declara el amor a Lisbeth y Lisbeth es la peor. Lisbeth no se da cuenta, Lisbeth no le demuestra. Por ahí para abajo siguen los comentarios. Cuando él me dice eso, yo le doy la mano y yo dije, Julián. Hola, Juli. Yo le doy la mano y se quedó ahí porque él fue el que me dijo a mí, vamos a quedarnos como amigos. Él fue el que me lo dijo a mí. Aunque todos ustedes me vieran a mí como la mala, eso no fue así. Ni él es el malo, pero simplemente ambos llegamos a esa conclusión. Primero, no se trata de quién es bueno y quién es malo, se trata de discusiones de pareja. Bueno, no somos novios ni nada, pero yo sí creo que somos pareja ahora mismo. Ay, no sé. Creo que sí. El caso es que discutimos y yo no pude comprender el tema del break que me decía Lisbeth. Lo malinterpreté de pronto de que era como cuando le dicen a uno en Colombia, no, démonos un tiempo y yo dije, ¿será que ese tiempo es como que no más? Pero se refería a que en esa conversación no estábamos fluyendo, no iba a trascender. Entonces, démoslo ahí que después hablamos. Pero yo me adelanté y le dije, no, entonces seamos amigos. Y eso es lo que pasó. Bueno, de todas maneras, pues, hasta el son de hoy seguimos siendo amigos. ¿Y qué más, pues? ¿Bien o qué, parcera? Todo bien, amigo. Todo bien. ¿Y de panitas? ¿O qué? ¿O no? Voy a seguir buscando las preguntas. Un momento. Ok, espérate. Vamos a esta, que esta está bien interesante. ¿Por qué eres tan coqueta con los hombres? Ligi on the score, Ligi o Ligi lo que sea on the score, more. Ok. Primero, necesito saber cuál es tu definición de coquetería. Porque yo me he dado cuenta, y no solamente me ha pasado a mí, yo creo que a la mayoría, que la gente confunde amabilidad con coquetería. Cuando ustedes envíenme un clip, ¿en qué momento yo he sido coqueta con los hombres? Por favor, porque quiero verlo. Yo creo que una de las cosas que más yo especifiqué, y de las cosas que más yo hablé con Mateo, y él siempre me dijo que él nunca estaría con una mujer coqueta. ¿Es o no es cierto? Es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo fuera la definición de una mujer coqueta, y que le coqueteo a todos los hombres, ¿qué Mateo Varela hace aquí? En el live, conmigo. O sea, amigo, ¿verdad? Pero, ¿qué haces aquí? Porque si a ti no te gustan las mujeres coquetas, y yo soy una mujer coqueta, pues él no tendría nada que hacer aquí conmigo. Yo siempre he dicho que yo soy una persona súper friendly, soy súper carismática, yo me llevo bien con todo el mundo, yo saludo a todo el mundo, o sea, yo tengo muchísimos amigos varones, no te estés riendo, y eso es una cosa que yo se lo dije a Mateo desde el primer día, porque yo soy así, esa es mi forma de ser, o sea, esa es mi forma de ser. Y es bien drenante cómo hay personas, y más mujeres, que ven eso como si fuera malo, y eso no es cierto. O sea, a mí me han llegado comentarios que yo digo, si fuera cierto, yo los acepto. Les aseguro que yo los acepto. Me dicen celosa, me dicen changa, ¿y qué puedo hacer? Ni modo, porque lo soy, ¿qué puedo hacer? Ahí yo los acepto. Pero no acepto que digan cosas a raíz de que una persona sea nice o amable con la gente, y en este caso con los hombres. Así que eso es lo que tengo que decir respecto a esa pregunta. Mateo, tu turno de comentar. Bueno, no, para nada. Liz no es nada coqueta. Yo sí puedo decir que si eso fuera de esa manera, perdería toda mi atención. Ya pues viví una relación de esa manera. Las mujeres coquetas ahora mismo es lo que menos quiero en mi vida. Yo creo que en la casa se prestan situaciones y malentendidos, y momentos de alegría y de todo, y es por lo que estamos pasando ahora mismo. Es una situación real de una relación como cualquier otra, en donde hay subidas y bajadas. Y de eso se trata, de fortalecer la relación. Si uno es capaz de superar todas esas dificultades, entonces la relación vale la pena. Si en realidad las dificultades no se pueden superar, entonces también uno se da cuenta que por ahí no es. Pero ahora mismo puedo decirles que esto ha sido como una discusión que tampoco pasa a mayores, porque de una u otra manera hay muchos sentimientos y yo creo que eso traspasa pantallas. Sí. Tienes razón. Espérate. Es que estoy escuchándote, pero estoy buscando otra pregunta. Ok, mira. Mira esa. Te amo, caballero. También te amamos, Goli. Windows. Bueno, dice que tengo desconfianza. Si te envía con más hombres es porque no estás seguro. Bueno, ahora mismo yo no me he ido a conocer a nadie y no quiero que yo le esté diciendo a Liz que puede hacer o no. Simplemente yo no la acoigo tampoco de nada. O sea, yo no soy quien para decirle qué hacer y no hacer. De seguridad o no seguridad, yo creo que hay mucha seguridad hasta cierto punto y hay otras partes en las que uno también tiene sus celos, obvio. Es que si vamos a eso, estoy seguro que todos en la casa, dependiendo de las situaciones, van a sentir celos. Entonces a mí que no me venga con el cuentico de que yo soy el único celoso, ¿por qué no? ¿Quién dijo que eres el único celoso? No, no, yo digo pues que la gente de pensar como que a Mateo es el único celoso. No, a todos son celositos. Bueno, pues ¿cómo empieza tú? Yo primero. Ok, mira. Espérate, déjame leer los comentarios. Los celos son normales, es lógico, normal en una relación. Todo con mi vida, no, esto. Nico, me sufrí. Caballero, queremos que vuelvan. Los pinkies son montoneros. ¿Están tirándole duro a los pinkies como cosa rara? Qué raro, qué raro. Ok. Bueno. Mi mamá, en cuestión de, o sea, de todo lo que ha pasado, porque yo a mami sí le digo, no le cuento todo porque a mí me encanta que ella se viva el reality. No le doy todos los detalles, pero sí le cuento varias cosas. Y sí, ella sabía que esta semana iba a ser fuerte. Pero mami, mami le cae súper bien a Mateo. Yo creo que ella ha conocido realmente cómo es él, de lo que ha visto en el programa. Y ellos han hablado, mi hermana también, que eso es otro tema aparte. Pero sí se han dado la tarea de conocerlo y ellas como que me hablan maravillas de él. Mi papá, pues mi papá es súper serio, pero pues ni modo, no le toca hacer otra cosa más que fluir. Mi papá es súper reservado y saber que todo Latinoamérica lo conoce ya por don Tito, gracias a Mateo. Pues es un tema complicado, pero yo siento que sí, que también le cae bien. O sea, mi papá es un poquito más difícil, pero sí le cae bien. Qué susto, tan hijo de madre. Don Tito, dos puntos aparte. ¿Cómo estás, don Tito? Mira, yo definitivamente lamento mucho que yo te nombre tanto. Lo que pasa es que en el fondo tengo temor de, como yo ya sé que es un hombre muy serio, de pocas palabras y todo eso, entonces estoy tratando de ver ese hielo, pero yo espero que cuando llegue el momento de conocerlo, usted no sea rencoroso. Yo no sé si usted quería ser famoso o no, pero pues, si no, me disculpa. Si va a decir algo mejor, arréglalo, no la sigas cagando. No, yo salgo con unas ocurrencias que, hey, es que así soy yo, esa es mi personalidad, yo no voy a cambiar, y yo, si alguien me va a querer es por, por como soy. Y, y yo, yo creo que, eh, con todas las ocurrencias que salgo, a la gente al final como que, como que la repiten, les gusta, ya, vea que todo el mundo habla de, de tu papi, eh, de peluchín, de, de, de mi hijo, digo, Pocahontas y todo eso. Entonces, eh, de una u otra manera, eh, hago que todo siempre sea como divertido, que haya una sonrisa, porque pues, no sé, así soy. Y, respecto a la familia, yo, pues, he recibido comentarios muy bonitos de, de parte de mi mamá, de mi hermana, de Liz. Yo creo que, eh, ella tiene un don y es que, donde llega, cae bien, la gente le coge mucho cariño, se enamoran 100% de ella, solo tienen cosas bonitas por decir. Entonces, eh, si eso, si eso es repetitivo y todo el mundo piensa igual, es porque, es, es así. No cabe ninguna duda. la quieren conocer, ya le he dicho. Eh, pues, yo tengo comunicación con, con la familia de Liz. Eh, son muy bellas personas. Hablo, pues, más que todo como con la hermana, me parece muy, muy, muy bacán, muy buena gente. Y, ella me ayudó, pues, también por ahí, con las cositas, que después se van a dar cuenta. El caso es que, eh, yo, yo ahora mismo siento que, eh, todo fluye de una manera, perfecta, bonita, como tiene que ser, ante todo una amistad. Y, la familia de Liz, una familia unida, chévere, bondadosa, y pues, vean, o sea, el reflejo perfecto de lo que es ella. Ok, próxima pregunta, te la dejé ahí. Jajaja. ¿Cómo oí esa risa? eso está feo dale que te deje la otra pregunta ahí bueno, van a seguir intentándolo o no más ¿quién responde? tú, obvio te la dice a ti pues yo voy a responder con otra pregunta tengo cara yo, tengo cara de rendirme tan fácil ¿le parece que tengo cara de que me rindo? eso es lo único que vas a decir para responder la pregunta vas a dejar a las 7.922 personas así sí ok, conste que que fue él, ok conste que fue él, desde ahora se los digo, espérate voy a buscar otra espérate había encontrado otra espérate por ejemplo yo veo ahí la gente que comenta que te ves mejor que con Julián que con Mateo y eso está bien ¿saben por qué? porque quiere decir que se están viviendo el programa de una manera bonita y eso es normal que unos quieran ya fluya por acá otros por acá al final el programa que se trata del amor y no está mal o sea no está mal quiere decir que están enganchados y eso es interesante ahora verdaderamente ya si ustedes preguntan lo que nosotros sentimos que es lo que también importa es diferente exacto muy buena respuesta amigo mío muy buena respuesta denle una respuesta a Mateo ok Liz te derrites cada vez que Mateo te mira pues mira qué te puedo decir él tiene algo en específico que que en su mirada o sea desde el primer momento que que yo lo vi siempre fue como con esos ojitos así de como como que ay Dios qué lindo no ponga no ponga esa cara pero por ejemplo en el capítulo que ustedes vieron ayer que fue el de la pregala cuando nosotros estábamos hablando él que él me estaba diciendo yo estoy pendiente a ti o sea que te dé tiempo no significa que no que o sea estoy aquí estoy ahí y sí o sea no les puedo negar eso es algo que yo no puedo disimularlo y es una conexión que siempre estuvo desde el primer día y yo creo que al pasar del tiempo como que su mirada sigue siendo la misma o sea no no ha cambiado nada literalmente y sí que qué más qué más le puedo decir qué más le puedo decir estoy colocando cara de estúpido ¿cierto? sí por favor comenta mínimo algo déjame buscar otra espérate Liz Mateo no te conviene ¿qué dijo? ¿qué dijo? por ahí dice Mateo no le conviene ¿qué tú crees de eso? no, no sé ella de pronto será divina yo no sé ok Mateo contesta esta eso no salió es que como yo no me estoy viendo los capítulos no sé qué partes ponen y qué partes no pero eso fue hace ratos casi desde los capítulos de que yo no sé si en la primera o segunda semana que yo le di un detalle a Liz es una manillita que pues tiene unas crucecitas ¿cierto? mira ahí se ve sí está bendecida tiene unas crucecitas y pues no sé exactamente lo fue en qué semana pero yo yo se la entregué y desde ese día ya no se la ha quitado y ella me dijo no me la va a quitar y el día que me la quite preocúpese pues esas son las palabras mías pero pues ella me le dio en su forma de hablar así como hey so preocúpate ya ya exagerado que no te lo dije así te lo dije calmado y te lo dije bien pero pero sí o sea yo creo que solamente en un capítulo nada más nada más no la tuve pero en todos los demás capítulos siempre 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 la tengo pesta siempre ¿en un capítulo la tuve? ¿no te diste cuenta? no ¿en cuál? ok 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 la razón por la que no la tuve en ese capítulo en específico fue porque nosotros habíamos hablado algo un tema en específico y esa noche en completa no hablamos nada y yo dije como que bueno pues se acabó como que dije pues está bien porque si me dijo eso pues se acabó so solamente me la me la iba a dejar en el apartamento y dije no me la voy a llevar y al otro día me la volví a poner como sin ni tan siquiera haber hablado contigo pero no te diste cuenta que no la tenía puesta no voy a hacer esa cara vea pues solamente vea pues vea pues que eh y qué capítulo fue pero sí se supone que ustedes ven ni observadores ni te diste cuenta que no la tenía ay pues a veces ni me acuerdo en ponerme mis 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 manillas ay Dios yo mantengo en las nubes eso sí lo tienen que saber yo soy elevado yo soy muy elevado fue en la gala ah en la gala que va a pasar mañana o pasa mañana mañana ay como me iba a dar cuenta como que como no te ibas a dar cuenta yo preocupado que no me vayan a sacar de verdad no te diste cuenta que no la tenía puesta no pues imagínate que yo diga me sacaron qué barbaridad y Liz no tenía la manilla no pues me muero no pero fue ese día fue ese día fue ese día ese día y después me ya me la me la me la volví a poner sí pero después es cuando después de la gala salí corriendo para el camino y me la puse ok pues nada más qué quieres decir no que de las cosas que se entera uno en los lives digamos ok voy a buscar otra pregunta ¿tienes otra pregunta o algún tema que quieras hablar en específico? ¿yo? ajá pues yo también tengo por acá preguntas pero pues dale las voy a leer apenas a ver ok pues dale voy a buscar otra por aquí vale por acá ay y yo como hago para poner es que yo no la puedo poner no no nada espérate no no las puedo poner pero dice acá dice ¿te atrae Julián sí o no? eso nos tiene con la duda mira yo no sé por qué déjase en el programa siguiente pregunta ¿cómo? pero ni ¿para qué me la haces? si no me vas a dejar contestar pero está bien no te vas a peluche ¿te dejaste de Liz? me dejé sí me dejé y me dejaría hacer lo que sea más de caso en la potoroca de Malta mami está aquí y estamos hablando temas serios bueno pues doña Mirna sepa que me dejo de su hija ¿qué por ciento hay de que sean novios muy pronto? ¿qué por ciento hay de que sean como el el dos por ciento sí vean la que no es vean la como es de brava es una chiquita brava vean doña Mirna se está riendo ay qué miedo qué pena Mateo si quieres descarado y pico pero está bien déjame anotarlo déjame anotarlo déjame guardar esto dos por ciento ¿verdad? tengo ay Dios mío más de noventa y cinco por ciento de probabilidad ok ok bueno no ya puedo responder en serio ¿o qué? no bueno respondiste en serio o la dejo ahí bueno quédate con la duda yo hago este live para para que la gente pueda comprender dejarlos más tranquilos pero tú como que no cooperas sí yo sí coopero no lo que no lo que pasa es que no se les puede dejar todo pues así tan fácil como así pero es que no has contestado nada Mateo contestan una pregunta y yo digo ¿cómo van a hacer cómo van a hacer cómo van a hacer esto ¿de qué? no sé ¿a qué te refieres? ¿a qué te refieres? ¿a esa amiga tuya? sí ok ¿y qué? ¿cómo van a hacer esto? ¿de qué? ah ah ella dijo ella dijo spoiler sí no ella es que ella sí sabe no porque yo también yo no estoy haciendo preguntas y yo estoy respondiendo con la misma pregunta de mal en peor Mateo de mal en peor espérate déjame buscar algo vale ok esta está bien porque esta no esta no 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 tenemos que contestar tan claros siguen juntos fuera si siguen juntos fuera del show mantendrán la relación a distancia o Mateo iría a Puerto Rico a Puerto Rico o viceversa ok si seguimos juntos pues es un tema que que sí que se que se tiene que hablar que se tiene que conversar pero si las cosas siguen bien o se arreglan pues pues sí por ahí están diciendo Mateo sea serio por favor no porque es que yo no soy así y a Liz le gusta y ya si a ella no le gustara pero yo no voy a ser como la gente quiera que sea yo soy como yo soy ok con ese 2% seguirán juntos pues mira de verdad que yo no lo sé ahora ahora mismo yo no sé si cuando yo termine el live di como amigo lo quiero imagínate como que si seguimos juntos no porque obviamente ahora mismo pues somos amigos y solamente hay un 2% de probabilidad de que en algún momento lejano él pueda pensar en pedirme claro es que yo soy difícil que cree usted pues que Mateo ya tiene no Mateo es difícil un hombre apetecido por Lizbeth mentiras la probabilidad es muy alta yo creo que no vengas a arreglar ahora si ya lo dijiste ni contestes ya sorry pero lo siento ya escucha me encanta es que se pone brava es que es una paturrita brava a ver yo creo que esa pregunta es tan obvia que responder lo que respondo es sarcástico entonces interprétenlo como quieran si quieren a ese 2 lo multiplican por no sé un un 40 mira eres fácil peluche él 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 trata le prometo que él trata lo que pasa es que pues a veces no se crean no se crean ustedes lo ven ahí mira o sea así como un caballo así mira solamente este sacho tienen que saber los dolor de cabeza míos míos obviamente míos estoy buscando otra pregunta espérate vamos a ver una para Mateo ok vamos esta es interesante Liz si tú crees que estás con Mateo por el tema del que dirán siento que estás cohibida si yo estoy con Mateo o estuve con Mateo no es por el que dirán nunca lo fue porque realmente a mí no me interesa lo que ustedes puedan pensar en cuestión de mis sentimientos yo no fingiría un sentimiento que realmente yo no yo no siento porque es la realidad porque yo soy mala actuando porque ese es mi problema o sea yo no sé disimular mi cara lo muestra y lo describe todo y me ha traído problemas porque así soy yo y no puedo cambiar yo nunca puedo actuar mi cara es la que es y es lo que hay y punto y si yo estoy con Mateo es porque yo quiero porque yo lo siento porque sé que es ahí porque no hay otra persona porque es él y porque siempre ha sido él y si volvemos pues es porque es él y porque así tiene que ser no es porque estoy con él porque si me dejo lo que van a decir no o sea no sí qué bueno que lo aclares porque la gente cree que no tenemos ya suficiente hate o sea el que dirán o no igual va a suceder si Liz está conmigo van a hablar y si Liz no está conmigo también van a hablar entonces el que dirá se convierte ya cuando uno está acá en la televisión en un tema que viene mal te toca ignorar todos esos tipos de comentarios negativos aunque afecten porque no les puedo negar que eso sí afecta uno puede leer 500 comentarios lindos y de repente uno negativo y uno se queda con el negativo y es triste pero pero no si fuera así pues Liz siempre desde el primer capítulo desde el segundo tuvo la posibilidad de elegir al que ella quisiera entonces pues no tendría sentido siempre me eligió por encima de todo subiste en varios puntos con mi papá con mi papá como se ríe como me pone feliz si bien Mateo ¿qué sentiste al besar a Liz? nosotros le debemos el like del beso nunca se lo hicimos así que vamos a contestarle esa pregunta no es que fueron muchos días semanas esperando ese beso entonces eso fue como bueno aparte de que fue un momento inolvidable y será siempre inolvidable para mí esto yo todos lo sentimos en la casa de la misma manera o sea lo que reflejaron los muchachos de la muerte indiscutiblemente lo sintieron y yo me imagino de pronto como sería a través también de las pantallas porque lo que yo sentí fue alegría deseo pasión ternura no y fue un beso largo eso no fue un piquito eso fue la mamá esos besos yo decía solamente por dentro no mentiras no yo decía muchas cosas por dentro y yo dije wow que señor beso tan rico ok voy a hablar yo porque tú o sea la línea directa de momento de rácatan de momento como que te tuerce ok yo voy a ir a escuchándome ay no qué horror yo voy a explicar mira nosotros nunca llegamos a hacer el live después de que pasaron el beso que todo el mundo nos lo estaba pidiendo y mucha gente nos preguntaba que por qué no nos habíamos besado o más bien por qué Mateo no besaba a Lisbeth ok es más contéstala tú por qué fue que tú no me besaste y por qué fue que esperamos o sea que esperaste tanto para que nos diéramos ese primer beso porque bueno todo empieza desde que Liz me dice que conmigo siente que sale en muchos aspectos de su zona de confort entonces me decía que por ejemplo ella nunca en la vida había besado a un hombre o sea pues los hombres con los que se ha besado es porque ellos la han besado entonces yo le dije como que ah bueno entonces yo le dije un hombre que usted le dé un beso por eso va a ser especial aparte que pues lo deseamos iba a ser especial porque ella nunca en la vida había besado a un hombre por iniciativa propia entonces me tocó aguantarme yo no tenía más opción hicimos una promesa la sufrí un momento espérate un momento voy a especificar yo le dije a él ok cuando él me dice pues perfecto pues yo voy a ser el primer hombre que tú vas a darle yo le dije tú estás seguro y él no claro 100% relax y me dijo vamos a ser pinky yo te prometo que yo no te voy a besar y yo le digo tú estás seguro de lo que estás haciendo si esto lo otro dale y yo ok hicimos pinky que pasa al pasar de los días él me decía como como maldita promesa porque yo le dije a él que aparte de que para mí iba a ser bien especial cuando yo le diera ese beso a él iba a marcar algo para mí porque pues si yo me besé con él era porque realmente yo estaba segura que era él la persona con la que yo quería estar dentro del reality y cuando yo espero tanto ese momento es porque yo necesitaba estar segura de que mis sentimientos eran 100% con él en cuestión de que cuando pasara eso yo sabía que ya iba a poner un moñito de regalo y más envuelta que un pastel en navidad pues por eso fue que me tardé tanto y yo recuerdo que el día que pasó el beso eso no iba a pasar ahí o sea eso no iba a pasar nosotros estábamos hablando estuvimos conversando de esto y lo otro y yo y están las nenas atrás y yo salgo gritando como que ay nos besamos nos besamos y todas empezaron como que a gritar pero realmente no nos habíamos besado nada cero y ellas como que se volvieron locas y entonces nos pusieron como como ah no ustedes no nos van a hacer esto no eso no se hace bla 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 y como que nos pusieron en la escalera y aún así yo no pensaba que iba a pasar pero de momento todo fue o sea fue perfecto o sea fue porque todas se pusieron pusieron música y era como que ay dios mío entonces estaban acabando de arreglar ella estaba súper happy y él también y yo dije como que era el momento y dije era el momento y no me arrepiento porque fue fue perfecto de verdad hasta ese momento fue perfecto yo le dije a ella después de que me bese ahí si ya yo no le prometo nada no me va a detener mira Gus vamos a poner a Gus espérate que Gus pueda hablar de ese tema muy bien espérate vamos a invitar a Gus vamos a ver si se conecta Gus ya lo invité pero pero si eso fue eso fue demasiado y después yo no sabía yo no me había dado cuenta de la reacción de de los chicos dentro de la casa hasta que yo veo el capítulo porque yo vi la de las nenas este Liz tócate la nariz si Mateo y tú están juntos tócate la con la lengua ay Dios Gus ¿qué está haciendo Gus? es que ya es pareja de Fredito ah el tío entró padre Gus conéctate desconecto acá ya vengo ¿qué va a ser? hay algo no sé porque no sé si no le sale a Gus o no se quiere conectar no sé qué está haciendo bueno ¿quién de los dos habla más? bueno por ahí dicen que Liz habla mucho porque conmigo no habla tanto ¿qué? espérate ya no entendemos buenas 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 amigos míos ¿qué tal andan? espérate Pelu ¿quién es esa? vete al vete al carajo antes de que se me olvide vete a la mierda antes de que se me olvide mira escucha la gente está preguntando que cómo nos llevamos Mateo y yo como amigos ahora en esta nueva relación una parcería brutal es la mejor parcera de la baja esa mierda no sí son buenos parceros la verdad ¿cómo se dice amigos en puertorriqueño? panas son panas son buenos panas la verdad sí son los mejores perecho pacho mira estaba estaba hablando de tu reacción cuando Mateo y yo nos besamos ¿la de quién? ¿la de todos? la de todos sí pero yo pego un grito que casi más me desespero es que es que estábamos todos es ahí es ahí dale por favor y fue no me abra la la es que es que estoy comenzando pero sí fue fue fanático fue fantástico la verdad que sí lo disfrutamos ese beso tan esperado al fin rozaron esos labios pudiste tocar los bigotes de pelu ¿cómo se siente? te hago una pregunta ¿qué se sentía de besar esa barba de pelu? ¿se siente bien? sí se sintió bien en ese momento se sintió bien en ese momento Liz ¿qué se siente sentir esa barba de pelu allá abajo donde tengo que ir? Fredito o sea está en casa se le cae está en teléfono Liz ya habló Fredito de vela o sea estamos en de vela este ha sido el primer live que es serio chicos ¿da cosquilla o no da cosquilla? me cago me cago me cago me cago ay chicos la mamá de Liz está depende si se la dura la vez pasada andaba que parecía un ninchera ¿quién? pelu que andaba con la barba toda rara destenida peluda mira que de vela Fredito o sea mi mamá peluda peluda que feliz la tiene peluda yo creo que el programa no sería lo mismo sin Fredito es correcto ay Dios mío señor señor vamos a no empieces Fredito por favor no empieces de verdad estamos tomando un tema serio me va a tranquilizar mira mira caballero está conectado ay pues nada aquí con Fredito con sus comentarios intrudentes pelu lo volaste a caballero del apartamento le dije que que se fuera que me dejara solo está bueno meteras no por ahí está mira los miki los mejores claro papi hello está ahí hola auxilio ayuda caballero se botaron de la casa me tienen secuestrado lo secuestró una turca o qué salí a dar una vueltica ajá está muy raro mañana se trabaja y no nos dijo nada y no nos tocó el timbre no quiero nada no quiero nada quiero irme si está solo ah listo ya le di solo listo está Solimar ahí dando vueltas que escuche que escuche caballero estamos haciendo retos le toca mostrar quiénes más están en el carro va con un muchacho va con un muchacho el taxista tiene rulos pero mira caballero porque no te llevaste Mateo no porque ya me cae mal ¿cómo va la convivencia? ¿ronca Mateo? voy camino a la casa ¿ronca Mateo Liz? ¿mateo ronca Liz? porque este hijo de puta ronca con cojones este es un animal no esto parece un toro salvaje por la noche Gustavo tú roncas mucho mira 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 lo que tengo aquí para si ronca esta noche mandarle hasta la garganta saca más no es mentira yo no ronco él sí ronca imagino este ronca y tira fuego a la vez Liz ronca ¿qué? Liz ronca no no sé tengo idea no el que está acá no sé si acá ahí aparece caballero ahí él sí ronca ¿qué estás mirando? lo entendiste ¿por qué? solo con mi soledad solo con mi compañía señor caballero yo espero que vayas de camino al apartamento con Mateo no yo también espero y les voy a decir a la hora que las dos de la mañana están ocho yo le he hecho nadie te entendió nada nadie te entendió nada nadie te entendió nada pelu voy a reír ¿qué es? ¿qué es? demora más de media hora no lo voy a dejar entrar estás borracho caballero estoy triste la cara es muy buena ay Dios Gustavo no de verdad estoy triste porque Liz y Mateo no han vuelto eso es cierto cuando vuelvan me pongo feliz ay Dios pero normal si somos parceros exacto somos amigos venga ¿cómo le pregunto a ese señor que cuánto es? hey ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? a la derecha no me voy bien lejos del apartamento ajá ven acá dile how much how much how much my friend no diga tienes que decirle canca de ye culé no nene canca de ye culé funcionó estoy libre no pagó espérate no pagó se bajó el taxi sin pagar corra 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 ay Dios mira Gustavo que estás cocinando no es que ya comí pero lo que pasa que me dio hambre y me estoy comiendo un sanguchito yo quiero santo miren miren al viejito miren las pantuflas pantuflitas y ahí está despeinadito mirando a ustedes mira Gustavo hay unas pastillas para los ronquidos de verdad ¿para qué? sí para los ronquidos en serio tenemos que comprar para vos no sabes que hey Fredito Fredito escúchame sabes que cuando Gustavo esté roncando échale un poquito de cerveza y verás que empieza a hacer gárgaras esta noche lo voy a grabar yo lo voy a grabar a este también yo voy a tener el celular cargado listo bajo la almohada listo hecho esto no es como en Colombia papi yo puedo andar así por ejemplo en Colombia usted va con el teléfono haciendo un live usted va en Colombia haciendo un live por el centro y el live lo termina el otro que le cogió el teléfono no sean así ya llegué me voy a quedar un ratico aquí porque si subo se han escuchado todos los textos están colocando en los comentarios como unas coras ¿será que es que están pensando que esto es el capítulo de guerreros cobras versus leones ¿o qué? yo creo que sí una serpiente una víbora creen que yo no soy cobra yo soy león peluche ¿y tú dónde estás? en su apartamento peluche ¿qué es lo que se llama? Gustavo quiero que sepas que caballero se enojó conmigo cuando yo te cuando yo te nombré padrino bueno caballero repete los grandes pero sí el verdadero el verdadero tío el verdadero tío de peluche yo soy el tío soy yo Liz partera por ahí los peluchitos están yo creo que les quedó sonando lo de la pastilla y todo el mundo quiere saber cuál es la pastilla de más que más de una persona en sus casas tiene un roncón todas las noches pastilla de viejo voy a buscarle y se las voy a poner de verdad hay unas pastillitas para los ronquillos yo se las voy a regalar a Gus ¿cómo te llama? no pero dame dos para regalarle a este cara de chimba que tengo acá al lado porque este ronca como un animal son cuatro de la mañana y se ¿Predito ronca mucho? sí es que ronca partido es como así uno no sabe si se está ahogando o qué o es una yo no sé si se está muriendo yo voy y le digo ¿estás bien boludo? ¿te pasa algo? pero no lo voy a grabar esta noche y te lo voy a enseñar mañana sí por favor cabrón mira este cabrón ronca y te vas a ver cabrón pero te lo vas a grabar esta noche y lo vas a ver mañana a mí ¿sabes qué me da miedo? que yo duermo con caballero y caballero también ronca pero tiene pesadillas entonces uno no sabe si es que es una eso es mentira déjeme hablar déjeme hablar hace dos días Mateo empezó a hablar parce yo me levanté como a las 6 de la mañana y estaba así como entonces ¿qué? ¿cuándo? ¿a qué hora? papá trágalo trágalo y yo era como yo no sabía si grabarlo o ver esa película o sea yo era como yo hablo dormido es verdad es verdad tenés cuidado lo que decís dormido sí tenés cuidado lo que decís dormido Pelu mejor ponete algo en la boca yo he escuchado el nombre de una mujer pero no me acuerdo cualquiera ¿cómo es que se llama la chica que tiene cabello rubio? yo no voy a decir porque porque elisa es mi amor ¿qué se llama de la que usted se disfrazó? yaluzca 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 ¿sabes qué me da risa? yo no yo no me puedo explicar la gente que está ahí comentando como popos o caritas de payasos ¿pa' qué se queda en un live que no le gusta? ellos no aman tú todavía no entiendes que ellos no aman ellos no escriben eso pero los aman tú todavía no entiendes eso los popos que están poniendo es por el signo de los pedos que él dijo recién exacto y la cara de payasos no sé por qué sepan y la cara de payasos es porque Fredito tira muchos chistes debe de ser eso es correcto claro y las víboras de Ford mira Fredito Fredito vamos a hacer un resto de preguntas incómodas sí pero o sea yo voy yo soy la que le evalúo yo evalúo las preguntas no también tú cállate no pero venga antes que Fredito tú cállate mientras Fredito va pensando las preguntas yo quiero saber quiénes aman a los pinkies y la mejor manera es comentando ahí una berenjena los comentarios van a ser de berenjenas exacto son las personas que aman a los pinkies ok los que pongan berenjena aman a los pinkies eso ya mientras Fredito en las preguntas candentes muy bien oigan dame dame inspirarme dame inspirarme vengo ahora dame inspirarme ok se va a inspirar el baño se va a inspirar el baño y vuelve ahí va berenjenas 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 no tenemos berenjenas en la casa Mateo en serio tantos emojis que hay berenjenas berenjenas como lo tienen que hacer una berenjena y la bandera de su país claro mira Gustavo me están diciendo por ahí me gustan mayores no pero es que él no es mayor acá está mayor él es de la prehistoria él estuvo en la segunda guerra mundial chicos 32 años de pura sabiduría una vez que me hagan el implante voy a aparecer de 25 es más Gastón prepárate porque voy a aparecer mamá amor amor Liz ¿qué? amor amiguita amiguita es que se me salen como antes te decía amor pero pues bueno amiga tu mamá comentó una berenjena imagínate ¿Dontito? no Dontito no la mamá ah la mamá pensé que Dontito imagínate Dontito me dio la berenjena me muero o sea que ella quiere a los pinkies mami quiere a los pinkies claro es una pinkie lover mami te amamos sí y mi madrina está obsesionada con Gustavo epa ¿cuándo sabes hermana que me quiera? no 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 tengo o sea tengo una lo que pasa es que está viviendo ahora mismo ¿dónde está tu hermana mayor? mi hermana mayor está por ahí dígale que le mande un detallito vale una berenjena ay no ay no mami no por favor no comenten berenjenas por favor mami naidi mami y ya como varias veces tienen berenjenas ¿no? mira desde Colombia pinkies mira hey no es berenjena es berenjena viste van a tomar scrunchie lo que van a hacer son berenjenas Mateo de verdad no importa pues qué lindo emoji ese emoji más significativo para todos nosotros hay una berenjena y un culo un melón ¿qué pasa? bueno Fredito Fredito ya está haciendo las preguntas hey Fredito no se quedó dormido se quedó dormido el sishore espérate Fredito despertamos un abuelo despertando otro abuelo se durmió un abuelo se durmió un abuelo chicos no le creo metele el dedo por la nariz la berenjena la berenjena no estoy viendo berenjenas berenjena esa es una mini berenjena mini berenjena qué lindo no haz las preguntas vos Fredito ¿qué pasa? Fredito ¿cuántos quieren ver a los pinkies en su país vamos a hacer un tour con los pinkies y sus mujeres hay más de mil personas conectadas nueve mil ¿con los qué? ¿con los qué caballeros? ¿con los pinkies y qué? con los pinkies y sus mujeres con las pinkies soy Gustavo o las pencas quiero ver sus mujeres cuando termine el programa Gustavo con Fredito ¿era? la mía la mía la nar de la mano así ¿sí? ¿pero se pueden ir amigos? ¿amigos? ¿cuáles amigos? sí amigos también o sea toca porque la la amistad también viaja sí 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 amigos también sí sí lo que no no compartan no compartan no sé ni asiento ni hotel ni nada cada tiempo como amigos ¿cómo cómo le podríamos poner a las mujeres de nosotros? las pinkies las poncas las puncas no nada las pocas las pulgas ay yo sé yo sé las peques las pequeñines las peques me gusta las peques dice dice que las polacas ¿quién dijo eso? Mateo como que la está pasando muy bueno denle una cerveza denle una cerveza a ese hombre a esa persona que dijo eso sí pero se nos pusieron por alcha las polacas ¿qué pasó? es lo que pedimos y lo que nos llevo mentira 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 no nos vino con pelas no pero son distintas son polacas distintas polacas latinas mejor me callo ¿cómo se le hicieron a Mujer Linda en Puerto Rico? jevas le dicen Lisbeth los ay cálmense los pinkis y las jevas no confetís con tus amigas Gustavo por favor los pinkis los pinkis y las jevas ah yo sé los pinkis y las bellacas las bellacas las bellacas eso es un insulto bellaqueras rechera eso es malo claro son una calenturientas mira cómo fue tú eres un bellaquito en Colombia si tú estás diciendo como que los pinkis y las arrechas ah con razón con razón Solimar me dice tú eres un bellaquito papi yo soy tú bellaquito mami cállate la boca caballero seré un bellaquito yo soy un bellacote dame tu cosita ay Dios mío señor mi life o sea Mateo debe ser un life serio no ya muchachos listos váyase ya no los quiero en mi life voy a hablar con Lisbeth duérmase ya 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 mira Mateo te des pendiente en cuanto el caballero sube vamos mañana ya puñetas dejen de estar haciendo mierdas se parió esta adolescencia de hoy cuánto tiempo le cae porque eso se apaga como a la hora sí ya casi ya casi supone que se termina beso nos vemos yo me quedo con mi parcerita chao ok chao amigos nos vemos chao hola Lisbeth cómo estás voy a hablar dañaron mi life si tienes por lo menos dos minutos para terminar de hablar lo que tengas que hablar quedan dos minutos más o menos yo creo pero volvemos y nos conectamos hay muchas cosas por hablar muchas o prefieres que lo dejemos ahí qué cosas tienes que hablar no pues es que prefiero decírtelas en el programa ¿no me vas a decir nada? sí ¿qué? ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien por acá hablando con pocas juntas ¿ya tienes pijamita puesta? sí ¿verdad? ¿de qué color? rosita y negra oh qué lindo gracias gracias mira la gente todavía sigue haciendo preguntas bueno respondamos están tocando están tocando ¿me esperas un momento? dale déjame buscar otra pregunta espérate si se quieren tanto que realmente se nota ¿por qué no formalicen la relación de una vez? ¿qué quieres? nos da un momento que la pregunta la puse yo o sea respondo mira mira Mateo dile algo es tu momento como dice Penélope es mi momento listo a ver es evidente es evidente no estamos en un momento donde Mateo me va a decir algo por favor deja que se inspire obvio obvio nos queremos mucho y yo siempre he dicho que los momentos no se forzan simplemente hay que hay que esperar a que todo fluya con naturalidad es muy probable que bueno yo por parte mía sí quiero que se formalice yo sé que ha pasado situaciones y ahora mismo yo no podría llegar de repente como que quiero ya que seas mi novio o sea si yo lo voy a hacer si nos encargamos de que el beso fuera especial yo sé que también tendría que ser muy especial entonces va a pasar en algún momento va a pasar supongo que a menos que ya no quiera diga algo diga algo pero si yo he hablado todo en live todo en live este no yo pienso yo pienso lo mismo obviamente hay un bueno ustedes me pusieron un video los otros días de una parte al comienzo al comienzo de todo esto donde Mateo me decía que iban a pasar siempre muchas situaciones y que como que yo me acuerdo que en ese momento le decía pero es que tus palabras lo que sale de tu boca esto y lo otro y él decía y va a pasar y va a seguir pasando y tú la vas a cagar y yo la voy a cagar y así o sea como que siempre va a pasar eso todo el tiempo y cuando pasaban estos capítulos yo siempre me acordaba de eso y que al final de todo lo que pase aún así seguimos aquí y seguimos con el mismo pensamiento y seguimos con el mismo sentimiento y cuando me mira y cuando esto y cuando lo otro pues no sé eso dice mucho pienso yo qué bueno qué bueno que lo digas y que lo veas ah bueno yo te quería hacer una pregunta cuando te voy a llevar el cactus que me quedé sin palabras ay no yo me quería morir sí a mí me iba a dar algo me iba a dar algo porque yo número uno me tomo por sorpresa cuando él bajó las escaleras me acuerdo que en ese momento la casa había puesto música creo que no me acuerdo si era no era una música romántica era una música romántica y todo el mundo estaba bailando en ese momento yo estaba ahí al frente con Julián y él baja las escaleras y yo me quedo como ay él baja todo el mundo se separa él viene antes de ir donde mi primero o sea va donde Julián y le da la mano a Julián y después él iba a decir algo pero se fue corriendo o sea literalmente se fue corriendo y yo me quedé como uy se fue corriendo como una chiquita y yo me quedé como yo me puse o sea yo me puse grave y yo dije no puede ser que esto esté pasándome ahora mismo a mí me va a dar algo yo quería ponerme como que la capa de la vergüenza y estaba mala sí a mí me dio siempre me pongo demasiado nervioso cuando sé esas cosas sí yo yo sin palabras yo solamente la única posibilidad que di fue correr como un niño de cinco años así tal cual ok pero tú tenías algunas palabras que me querías decir en ese momento y se te olvidaron y no te salió o te pasó como a mí el segundo día cuando el primer día cuando yo te vi que tenía siete y cuando entraste se me olvidaron ajá sí así me pasó tal cual sí ahí ya te puedo entender y yo dije no no soy capaz y le entregué el cautos y me fui corriendo y cuando llegué a la casa de los hombres me sentía como un idiota pero yo llegué y dije hice el oso internacional en toda Latinoamérica pero pero sí tienen que tienen que seguir viendo los capítulos como les decimos siempre este porque yo lo único que les puedo decir es que ni yo actúo ni Mateo tampoco todo lo que ven es lo que hay y lo digo en serio o sea todo lo que ven nuestras caras nuestras molestias nuestra incomodidad de nuestra felicidad nuestro todo 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 es lo que hay y yo no puedo o sea sería muy muy fácil que nosotros porque realmente la discusión que tuvimos fue afuera no fue ni dentro del programa y sería muy fácil estar molesto afuera y llegar al programa y hacer como si nada estuviera pasando sería súper fácil y así pues podríamos ser o sea una pareja perfecta que nunca tienen discusiones que nunca tienen malos entendidos pero no porque como les dije yo no puedo actuar y si a mí algo me molesta afuera me va a molestar adentro de la casa también y eso es para que ustedes vean que no es que lo que pasa lo llevamos donde ustedes para que ustedes vean que es real o sea tanto lo bueno como lo malo y si hay discusiones pues las hay porque si hay una pareja perfecta que que nunca pelee que nunca tengamos los entendidos este o por ejemplo si hay algo de malo con que yo yo hable con alguien y ya eso se me interprete pues que alce la mano pues entonces para yo decir ok pues está bien hay muchas parejas relaciones que son perfectas la de nosotros lamentablemente no era así y no es así y y ya lo que ven es lo que hay lo que ven es lo que hay no es perfecta pero dentro de la imperfección se encuentra eso tan bonito que que busca que todo fuera así super plano pues que aburrido y para aclarar nuestras chicas o con las personas que alguno de los pinkies esté no quiere decir que hacen parte de los pinkies los pinkies son solamente los cuatro que ustedes ven que es nuestra hermandad no tienen nada que ver ellas ahí ni que entren no podríamos ser parte de los pinkies no porque los pinkies solo son cuatro forever me gusta esa camisa caballero y tengo un pelito acá que me voy a arrancar espé no qué puerco no tiene otro peluchín tráeme a peluchín que está en el noche para que se se despida de la de la ex mamá yo soy qué de la qué el cuño ex mamá ex mamá y cómo fue que tú me dijiste que estás cómo fue que estás en un tiempo de qué soy padre soltero hay gusto ya compartida peluchín está fumando no le creo está fumando el niño me dale otra mamadita peluchín déjalo ya no más peluchín ya le quité no haga eso ahí está peluchín responde listo pregúntale pregúnten uno es sí dos es no que pregunte la gente para peluchín ok ok yo voy a hacer una es padre soltero ahora mismo peluchín eso fue que era sí una ok eso significa que sí es padre soltero sí es padre soltero ok debes pasar la manutención a peluchín Liz pero ¿y por qué yo? peluchín no ha recibido hasta el momento ni para los pañales ¿quién gana una pelea serio caballero? ¿qué? 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 ok caballero ok espérate los papás están enamorados ay ¿qué? ¿qué? eso está riendo está riendo ya 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 espérate 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 hay otra Liz es más celosa que Mateo ajá es que él lo sabe qué descarado Mateo es celosín sí muy sí muy muy bien espérate déjame buscar otra espérate caballero intentando ay la gente está acá caballero ¿qué? ¿qué dice? ¿qué? espérate mira esto peluchín a mamá le gusta Juli ¿qué? te la estás pasando muy bueno Lizbeth contesta bien caballero por favor ¿qué? peluchín a mamá le gusta Julián gracias gracias no haga eso que le pegó ok mira ¿quieres que Julián sea tu padrata? leen Liz 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 ¿quieres regresar con peluche para que peluchín tenga su familia junta? ok Mateo con Alexandra y Liz con Julián otra vez Mateo con Alexandra y Liz con Julián hijo piensa muy bien ok mamá y papá se dan besitos a escondidas oh my god espérate peluchín papá es un bobo por pensar que pedir un break es ser amigos muy bien ok peluchín a papá le gusta Alexandra un poco eso peluchín no estoy entendiendo esa respuesta de esa pregunta ok espérate Mateo le da tetica a papá no entendí Mateo le da tetica a papá ay no yo no hago eso los niños los niños no mienten ah no mamá le da tetica a papá mamá que es 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 peluchín quieres tener un hermanito oh my god peluchín mamá y papá ya son novios peluche 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 ay Dios espérate espérate déjame que que déjame ver ok vamos a abrirle un instagram a peluchín ay vamos a abrirle un instagram a peluchín sí 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 mamá y papá espérate mamá y papá han hecho el sin respeto y esto es como nació este hermoso ay como nació esta hermosa criatura él no él no fue creado por obra y gracia del espíritu santo uy respeto peluchín está confundido espere sí vea yo les hago una pregunta gente peluche mamá y papá rompiendo las reglas ustedes quieren que que vuelve a repetir peluche mamá y papá rompieron las reglas ay eso sí peluche ustedes quieren que les creemos un instagram a peluchín sí o no sí por favor digamos que sí y empezamos a subir fotos de peluchín paseando y eso pelu pelu ay espérate peluchín papá papá de berenjena sí no me pegue más que me pegó en el ojo cabrón peluchín quiere a su tío caballero ay ay el niño el niño está está rarito hasta 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 penelope ama peluchín le tocó presenciar una pregala face to face ustedes están viendo bien a peluchín o no está parol espérate me lo oído no me penetró el oído dejen al niño espérate déjame seguir leyendo espérate peluchín solo le pega aquí peluchín quieres una peluchina ah pues peluchín quieres donde las amiguitas bueno mi amor yo lo llevo peluchín papá se vio con las polacas peluchín evidentemente cuando estábamos saliendo de un restaurante nos las encontramos esa no fue la pregunta pues entonces ¿cuál es la pregunta? ajá esto no no era este para fracial entonces usted es hijo usted tiene nacionalidad polaca peluchín fue concebido con un beso sí con un qué con un beso porque mis besos son embarazosos peluchín quieres ser hermano de Noah si si quiere ¿dónde se puede conseguir un peluchín? espérate peluchín su tío le gusta otra que no sea soli ay no pues venga lo que es para caballero peluchín es verdad que caballero estaba donde una turca qué momento peluchín peluchín papá es fiel ¿qué? papá es fiel qué 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 otra otra vez no a mí me da risa porque es que yo mañana voy a llevar a peluchín a la casa estudio y cuando él se enoja cuando ve que el papá está en complicaciones y no deja hablar a las personas no que si le sale con alguna pregunta que a peluchín no le guste él va a estar interrumpiendo peluchín caballero si le gusta soli bueno peluchín se va a dormir muchachos ya déjenme con la mamá ya se pone para adultos ya 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 creo que contestamos muchas preguntas muchas dudas creo que aclaramos bueno aclaré yo porque tú ni tanto ¿cómo no? yo sí aclarado si no no estaría acá ¿no creen? no vengas no no vengas con esa obvio sí pero sí la gente la gente al principio yo estaba como que tirando muchos mensajes de odio de de críticas porque pues es entendible que se 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 preocupan también por la relación yo sé que todos ustedes la viven así como la vimos nosotros entonces el mensaje es para que ya se los dije no nos juzguen no pasa nada tranquilos déjennos fluir y que no se pierdan los capítulos yo a esta Pocahontas la quiero mucho entonces ella también a mí entonces bájenle en tres rayitas sí exacto lo mismo pienso este queríamos hacer el el live para que ustedes pudieran entender un poquito de de todo lo que estuvo pasando esta semana y no solamente con nosotros fomentar el no hate sino con todos literalmente porque sí es bien fuerte es bien drenante ustedes no tienen idea o sea nosotros de por sí estamos lejos de nuestros países de nuestra familia pasamos por tantas cosas y también recibir tanto hate de personas que realmente ni tan siquiera nos conocen ni tan siquiera se da la oportunidad de realmente esperar a que pasen los capítulos simplemente juzgan y y aunque muchas veces ustedes sí obviamente es normal que vayan a coger por partida de porque son fanáticos y se los agradecemos y todas esas cosas pero pues en cuestión del el hate no no es necesario o sea realmente no es necesario y nada vean los capítulos antes de de cualquier avance que puedan ver porque los avances a veces muestran muchas cosas que realmente no pasan así y cuando tú ves los capítulos entonces te das cuenta y tú dices eh a rayo pero eso no fue así eso fue así y y nada este que los queremos mucho que gracias por el apoyo por todas las páginas que siempre nos siguen nos envían sus mensajes las fotos los editan los videos de verdad que gracias un millón si en verdad que gracias por el apoyo gracias por por todos los votos eh sabemos que es difícil pues también eh que tengan una sola pareja porque pues todos merecen el apoyo entonces yo nunca los voy a juzgar por eso y en ocasiones también he invitado a mis seguidores a que voten por otras personas y solo ellos lo saben entonces eh nada nunca los voy a juzgar eh pretender ganar tampoco está mal eh cualquiera quisiera hacerlo el que diga que no pues es un mentiroso y yo quiero también eh aprovechar el momento para decirles que eh en verdad este tema de los pinkies se lo están tomando muy a pecho yo en realidad siento una amistad muy bonita por cada uno de ellos y siempre los voy a defender a muerte no sé si ustedes nunca en la vida han tenido amigos con los cuales vayan a toda pero yo sí así soy con mis amigos con los que me demuestran lealtad con los que me demuestran eh que están en las buenas y en las malas eh solo quien lo vive lo lo puede explicar nosotros lo estamos viviendo si no se transmiten muchas cosas a través de la pantalla pues los entiendo eh y nada decirle a esta Pocahontas que es una mamacita que y que espero que que todo mejore que ella sabe que eh ahí estoy yo sigo aquí y yo también sigo aquí ok entonces descansa tenemos que trabajar mañana ay sí 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 pero gracias 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 a todos de verdad por conectarse por estar con nosotros todo este rato por sus preguntas eh de verdad gracias por sus votos eh de verdad gracias un millón un millón descansa descansa está linda bueno